TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Anuncian aumento de pie de fuerza y recompensas por cabecillas de grupos armados del norte de Antioquia. Capturan a banda que usaba controles remotos hechizos para robar camionetas de alta gama. Con 200 vallas de cerramiento, inicia intervención en el Parque Botero, gestores culturales en desacuerdo con la medida. Incendio en fábrica de confecciones deja a todas sus trabajadoras desempleadas. Bomberos controlan incendios forestales en Bello y Caucasia. Amenaza de incendios forestales debería desatar una lluvia de prevención y conciencia. Su bien de histórica en el río Atrato. Capturan a traficante de cangrejos azules. La Asociación Sindical de Educadores de Medellín ya inició la jornada de paro que se realizará durante 24 horas. Según ellos, la manifestación se debe a presuntos incumplimientos de la Secretaría de Educación. En el Día de Prevención del Cáncer, alertan por prevalencia en Antioquia de cáncer de mama, próstata y colon. Colombia enfrenta a Paraguay en la segunda fecha del hexagonal final del suramericano juvenil. Medellín contra Santa Fe, nacional visita a Jaguares. Envigado enfrenta Unión y Águilas el lunes contra Tolima en la fecha del fútbol colombiano. Y de postre, una orquesta paisa de gira por Europa y la agenda cultural del fin de semana.